Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Wilfrán Yesid Martínez Abril, soy de Colombia. Nací y vivo en el municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca. Soacha queda ubicado en el sur de la capital, Bogotá. Mi poesía es una poesía humilde, honesta, sincera, es una poesía con identidad, está totalmente libre de hipocresía, se muestra tal y como es, sin apariencias. Es una poesía en la que se dice lo que se piensa y lo que se siente. Espero que disfruten de ella. Bienvenidos a mi canal, la poesía de Yesid Martínez. Gracias. 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 Gracias.